oa loco a ver si subí en uno no creo que tenga mucho loco 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 Están en la zona del ret, el jungla enemigo. Así que cuidado con el ganka ahora, ¿eh? ¿Culito? Sí. Si no tienes poti ni nada o lo que sea, ves como un ojo. Yo estoy fustigando al Zeus este, ¿eh? Lo estoy reventando. ¿Lo quiere level 1 todavía? Estará bugueado, ¿no? Sí. Sale level 1, pero porque aún no lo hemos visto, supongo. No han hecho como en el LoL, que hasta que no lo vean no te sale el level que es o qué. No será eso, ¿no, gente? Hostia, a ver. Eso no lo puedo liar, señor. A lo mejor está de feca, ¿verdad? A lo mejor está desconectado. No, pero no está ese level. Entonces es raro, ¿no? A lo mejor me salía el level 1 porque está desconectado. No lo sé, pero ahora me sale el level. Rarete, rarete. La capa, ¿qué capa? No, 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 no. No, 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 no. Una torre está atumada. ¿Cómo se mutea aquí a alguien, por cierto? No es ni idea ¿Alguien sabe cómo se mutea aquí a alguien, señores? Eh, clicándole ¿No hay eso? Debería ser ahí No sale ni A ver, es el punto del score Ah, coño ¿Está Login con la derecha? Vamos a suponer que está todo mutea Vale, bien piqueado ahí He fallado, tío Claro, es que es level 4 Yo soy 6 Pero ¿Cómo me vive así, tío? De la mitad Yo, por cierto, no lo he visto ni llegar, eh Es un poco falso, pero bueno Quería haberme metido más hit para la torre Quizá hubiera salido bien y moría él ¿Por qué no se me ha comprado el item? My bad Vale, blink de Loki, eh Loki Blink Para poder calear esas cosas, la verdad No creo que sea muy worth ¿El qué? Tirar el básico para cancelar como Arturo, ¿sabes? No creo que no Tampoco ¿No? ¿No? Tampoco Tampoco ¿Qué? Tampoco ¿No? Tampoco ¿Qué? Tampoco ¿Qué? Buena ulti Athena, me cago en Dios, tío. Con el puto campeón, loco. A chuparla. Tú contra el gano, hijo de puta. Es la toalla. La que les he liado, gente, ¿eh? La que les he liado a mi gente. Pero el campeón de mención, la verdad. Voy a guardear ahora y tal. Que no me compro a Warchant por la cantidad que le compro. Porque el Baku vive aquí, tío. El Baku vive aquí, tío. Míralo, aquí está otra vez. Aquí está otra vez. Lo tiro a medio, eh, Warchi. O ulti ahora ese, ahora. Aquí rándome. Ok, al Zeus, si quieres. Durísimo, 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 mordor. Durísimo, mordor. A ver, cómo le hemos dado, eh. La verdad ha sido criminal, tío. Justo encima, antes de que llegaras. Tú te he metido un montón con la ulti, Warchi. Yo te he metido el 3 justo antes de que llegues. No, que está claro. Antes de que llegues tú le he metido el 3 en el oscuro para meterle un KT de 100 y pico a los dos también, ¿sabes? No quiero estudio ahí mágico. Para que les endiñes tú. Ha sido un buen combo, la verdad. Ha sido un buen combo. No dan tanto oro ahora. Hay gente, se nota muchísimo la de las placas que le han cambiado. Y me lo arroba, tío. Qué locura. A ver. Ah, que esto mete crítico Joder, que se ha pillado un Death Bringer de primero a la Sol No, es el Death Metal ¿El Death Bringer? No, es un idemíbrido que se compra Sin más Es inactivable que da mucha strange attack speed Es super bueno ese ítem Es la bubina automática Bueno saberlo Retreat right way Tiene que se quita salida, loco No te creo, duu No te creo, duu Más Y así está, voltea a ti Tiramos esto abajo, dejamos a un Zeus ¿Y por qué no se ha stuneado, tío? O sea, ¿por qué no lo he ruteado? Eh, no sé ¿Qué ha pasado ahí? Era algo rutea de lo tuyo, la ulti ¿Algo? Y la has tirado a la ulti y no se ha ruteado No sé No sé si es que es inmune a root con el 3 O qué es lo que pasa No debería No ruteas solo en la full cargada No, al revés En la mitad O sea, en la que no se ha cargado entera Ruteas Mira O sea, ahora te sale Te sale la segunda y pone Ruted ¿Sabes? No sé No sé por qué no me ha ruteado Voy a probar a ver si la ulti ahora me funciona o no Porque creo que en teoría se debería reiniciar la ulti Pero no se reinicia Pues sí puedo Un tanto rarete, la verdad Bueno, este era de la última No quiere probar la peña, tu ¿Sabes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué no es bueno? Esta puta, esta mal bugeado tío Joder que asco tío, esta bugeadísima esta mierda ¿La ulti? Está complicado el asunto, ¿qué daño pasa aquí, gente? ¿Nos relajamos? ¿Cómo nos relajamos? A ver, yo qué sé Vamos bien igual, ¿no? Pero ¿quién güey está con una? Sí, no creo que vayamos mal Lo que pasa es que el Loki está muy roto, Warchi, creo Sí, sí, lo está roto Y además, si le doy en invi Es como que no le corto el invi, ¿sabes? Un día que no se le ve bien ni nada No, no es que no se le ve bien Es que no le corto el invi cuando lo ulteo, ¿sabes? ¿Y eso qué significa? ¿Por qué en una es última solo? Sí, pero pa' cabrón ¿Cómo se me va a quedar? O sea, ¿cómo me voy a quedar yo metiendo ocia al aire, tío? Como si lo hubiera subido, ¿sabes? O sea, no tiene ningún tipo de sentido Y te pegan encima Claro O sea, me quedo metiéndole ocia Como si lo hubiera subido Pero el tío no estaba subido, ¿sabes? Un tielo Me acabo de hacer una playada Guapa, guapa Genente Quorteando Este tío va como una moto a por mí ¿Qué coño le pasa? El Zeus que es más jara este A ver, aquí hay gente que no está workeando mucho Después de la jugada que he hecho yo ahí Que esto haya salido tan mal Viene bien Si, la imagen pega a Hit La que se queda ahí en el fondo del uno Puta Sol, que asco, tío Va full crítico el puto subnormal este, tío Ya, ya, es que Sol, crítico, pega duro ¿Qué llevas con defensa? Pero es que pega mágico, ¿eh? A Sol Bueno, ya lo sé, guachi Tiene un lock en contra, ¿sabes? Y a este tío ya lo había ganado el early No me iba a hacer ese más gigante No digo nada Ya Un poquito para el jardín Habríamos que hacer más gol o algo Pero había que rotar A ver, si no Se va a complicar un poco el asunto El Genji con un Spectral, supongo Supongo que morirá ahí A veces que no me pueda TP'ar Es un poco random Pero el daño del Zeus está guapo El daño del Zeus ya tal Con tres y dos Ha sido doble un Pero es que Sea poca cosa Hay que rotar Y hay que empezar a hacer cosas Hay que jugar un equipo ya Están viniendo todos juntos Tío Cazando Hay mucha jungle diff Pero bueno, es normal Aunque nuestro Tana va a 6-0 Pero hay jungle diff ¿Sabes? Mucho cae ese del Tana Pero no está jugando muy bien Sobre todo la teamfight La ha jugado bastante mal Voy a poner el Zeus golpe Me lo quiero Un poquito encima No podía hacer otra cosa Si me quieres sabotear Me lo dices No pasa nada No podía hacer mucho más Hasta ulti el Zeus By the way Armear un poquito Esto también Me queda un pelín Voy a la guay fiesta Un arranque de 5 La verdad es que no ¿Está muy liado esto? ¿Qué por qué? Te da poquísimo Me ha caído Estás lo que aquí Ah, no, hijo Espérate ¿Qué cojones? ¿Pero si he escuchado el Invis? Ya estás majada Ya estás majada No puede ser Hay que rotarse Y agruparse No puedo decirlo Pero Ha rotado al Ganga Medio Que ha estado bien Pero no sé Tampoco creo que dejara Una Solpuseando Yo creo que el Tana lo mata No, coma Blink Está bien supongo Porque me ha gastado La pasión El Gengis Mucho aplauso Si no tiraba Compa Blink Gente moría Instan En lo malo ¿Quién? Paso Yo la verdad es que La verdad es que Primero farmé Agregulce Creo Aunque bueno Supongo que puedo Arrotar para matar al Zeo Y roba un campamento Si, el Teo Tiene que ser Si, si Arrotar lo matamos Ya Tampoco quiero que La Sol tire todo Ya, ya es lo malo Esto Tengo un problema Y es que Se me complica Un poco Esto Vale Vale Que ganitas me tienen Pero está saliendo Esto No Vamos Warpia Anda aquí bien Gente Lo que mete el Zeus Tío Uy Lo que mete el Zeus El Zeus De los cojones También se muere un K No, pero bueno Si, por lo tanto Estamos muy low Todos Bueno Han muerto cuatro Aquí Atac de Goldfury Tenemos tiempo Para hacerla Ah, que tiene Ulti Aten Y para allá Podríamos hacer esto También No, no me jodas Vale Hemos caja de aquí ¿Estás cargada de ese pago? Ah, está muy bien Entonces Haz lo que aquí Psss Dime Vale No sé qué hacer No sé qué hacer Hacer el shifter Y ya está Completado Tu torre derecho Ha sido destruida Bueno Si ya está Ha gastado ulti Solo estaría Me ha metido A Sí Menos mal Que tenemos Vision Voy a pillar Algún guardo Gente y tal Vale Voy bastante fuerte Voy bastante Bastante fuerte Ya gente En el game Y ha pegado Toñazos guapos Vale Contagion Ah, me voy a hacer Un divine Pero Hay cosas Que escalan Aquí Con inteligencia Pero prefiero Hacerme un shifter Y ya está Voy a llevar A diviner warch Y eso La verdad es que No lo llevo Pero Ah, el asulto Se cura mucho No es relevante No es relevante Ya, por eso digo Que tampoco creo que Tenga un killing ahí Sí, no es relevante Muy loco, ¿no? Vale, perfecto Con más bling de este tío Me ha llegado al 20 No estaba como al 17 Hace un segundo Es como a bling del tanto Más random tío ¿Qué se piensa? Que es el bing del my primo tío ¿Qué te gasto en el 20 Que se acabará Super da igual No puede gastar eso tío ¿Qué te gasto en el 20 Tío? ¿Qué te gasto en el 20 Tío? ¿Qué te gasto en el 20 Tío? Qué locura tú Puto Hostia El tanto es con el bodyblock Del decoy Se queda aquí El de la Madre mía tú Hostia Todo mal Todo mal 9-0 iba al pavo tío ¿Ves eso? De un pavo a un 9-0 Y dices Vale, ha sido KS Literalmente ¿Qué coño ha sido eso tío? ¿Qué coño ha sido eso? Ha fallado absolutamente todo Tío, te va a la sol ¿Te mata o qué? No O sea, está complegado El tío va a No sé Tiene una build muy rara Este tío Hay mierda Bueno, pega No pega mucho Y fuera A ver que me compro gente Soujen Mirdin No, obsidian creo Un poquito de pendo La verdad Hecho en falta Lo de que puedo usar Las habilidades para moverme Como si fuera Arturo La verdad Pero bueno Y hecho en falta Un stun Pero bueno Está bastante bien Igualmente el personaje Pero un stun El 1 Un design O alguna mierda así Me recuerda Al del Shukuyomi La verdad que lo cambiaría En vez del healing O algo así Bueno, sale bien esto Tengo que hacer gold Supongo Buena gold ¿Eh? Que puedo semi-rotar Vale Pues semi-rota Voy a robar esto mejor Una buena sola aquí Que maldita que era Ulti de Loki Y ulti de... Ah, por Cebu Vale, pues no tiene ulti Ni Loki ni Cebu Te voy a la toma Te voy a la toma Te voy a Loki, creo Te voy a la sola ¿Te voy a esta loca? Voy hacia aquí Fire, fire, fire ¿Podemos? Está bien, ¿no? Lo pío yo ¿Qué va a pasar la ulti, eh, tío? Y la verdad es que no he tirado mi ulti Porque, eh... Mira, pero podía, eh Tirarla también ¿Qué va a pasar el paulo? 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 Bueno, eh... Yo no... O sea, ¿qué coño Vim a pasar el paulo en este random? Pero... Era como mínimo inesperado, ¿no? La verdad como mínimo inesperado No tengo full build ya. ¿Ya full? ¿Con starter mejoró también? Sí, lo que no tengo es... La poti, pero bueno. Hemos hecho doble gol para ir ahora. Tenemos que atacar a la izquierda, ¿no? O la derecha, no sé. Derecha supongo que es lo correcto. Estamos todas en izquierda, así que... Yo diría izquierda ya que estamos aquí, sí. Vale, viene Loki. Nada, va para Thanatos. Qué bien, nos estamos agrupando, ¿eh? Tío, ¿por qué coño nos están peleando en medio, tío? Pues no sé, han venido a hacer un pico de Altana y han acabado todos muertos, tío. Estante loco, la verdad. Estante loco. ¿Qué es la G? Es el Skuller, el Ryback. No te lo da cuando sea. Ahora te lo da cuando lo tiras. ¡Ha pasado con Athena! Que ha salido y dispara, gente. Que no se ha acostumbrado y a veces se me olvida a Orles, ¿os? Ok. TK te carrea fuerte, gente, ¿eh? TK te carrea fuerte, gente. ¿Creo que voy a pillar en vez de esto? Por la pena. Lo que pasa es que quería pillarme la poti de inteligencia. Y con la inteligencia que me da, casi que me rentaba más. He matado a mucha gente, pero... Vamos a Raon, ¿eh? Sí, bien, sí. El Chorakus. ¿Está llegando? ¡Has pillado muchísimo! ¡Está blantísimo! ¿Este pavo o qué? ¿Qué pasa es que ha quitado tanto en el lado? No, 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 no. ¡Hasta en el lado! ¡Hasta en el lado! Pero como no comen tanto en, ¿es que? ¡Hasta en el lado! ¡Hasta en el lado! ¡Madre mía, tío! ¡Vaya furbada, eh! Ahí llegas a Late Y la gente de verdad muere de hostias Este personaje está rotísimo Vaya destrozo Bueno Primero arranque en Arcilla 5 A ver cuánto nos han dado 250 DSR 250 DSR Bueno, Amber Amber 3, gente Clay es 0 puntos Pero a 200 es Amber 3 Hemos subido directamente una liga Amber 3, gente No está mal